Hoy en Pesadilla en la... Tortilla, hoy en el restaurante de Casa de Maca Vamos a ver la cocina del señor Maca Porque yo creo que esto es una puta mierda Ahí va, ahí va, ahí, ahí Ahí va, ahí, 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 ahí Es mi puta idea de cocinar la cebolla, ¿sabes? Ahí va, ahí va, ahí, ahí Quienes dirige que la cocina Yo soy el pinche Quienes dirige que la cocina Yo, hola chicos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí va, ahí va Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oye chavales, me cago en Dios ¿Qué estáis ahí expresando? Este tío se le va la cinta Vale, vale, vale ¿Sabes? No sabe dirigir No sabe dirigir Tronco, tronco Necesito aire, necesito aire Ponte un porro Tronco, es que eso es todo culpa de este que me hacen mal los pedidos Tronco, encima, estoy esperando los macarones que tienen ahí el Daniel No lo sacan No sale, no sale la comanda Deja todo, deja todo, deja todo ¿Esto qué? Es otro ¿Tú qué? ¿Tú qué para que no limpias la cocina cuando vienes? ¡Un pechero! Aquí no se puede cocinar Aquí hay un pechero aquí Aquí no se puede cocinar, ¿sabes? Yo no sabía que esto podía estar así de sucio Un pechero aquí en la torre de cocina Esto es una puta mierda, aquí no se puede cocinar ni nada, viene la cocina llena de mierda, la cebolla se le está quemando, o sea no hay control, no hay control.